There's a place where I can go Ahí está Gaby Pablo Mech Acá en la pantalla de Canal 9 con Gabriel Schultz Participando de este programa Extraordinario, está Mech Urtisveria ¿Cómo la está pasando señor Mech Urtisveria? Mech, como le dijo Mech, sí, me gusta más Mech Es como una sigla médica, no algo así Me gusta Este, bien, es lo que hay Estaba en casa y no tenía nada que hacer Y me dijeron Tiene micrófono Tengo micrófono incorporado Y entonces por eso me llamaron Es el único que tiene En la zona Hay otros actores y músicos que lo tienen ¿Le gusta el público que le trajimos hoy? Me encanta, es como me gusta Este es el momento tribunero Un momento de tribuna que le viene bien Ya chicos, viene el marcador para pintarles las rejas Por favor Porque sentados ahí en esa maderita debe ser terrible Bueno, hablando de cosas Que le voy a mandar un beso a la gente de la producción De mi película ¿Otra vez? Sí, será película de mi película Todos los sábados lo vas a matar Porque vengo de ahí, recién llego Estoy fresquito A la gente de Mendoza A todo el mundo en Mendoza Que nos trataron súper bien Pero sobre todo a la gente de producción de Mendoza Y a Vichy Me enamoré Me enamoré No sé si el vino El vino El vino no pierde aún Vamos a ver qué pasa ahora que estamos en Buenos Aires Produce ceguera ¿Qué pasa? ¿Es útil el sueño? No, estoy imitando a Narváez Que viene ahora Eso está Que viene ahora en este resumen Viene ahora el resumen De la carrera política de Narváez Vamos a ver ahora Sí Quiero contarles que más adelante Vamos a tener a Sebastián De Caro Desmascarando La notita que escribieron ¿Ahora? Sí, más adelante Bueno Después de que termine yo de hablar No, está bien Pero me dice el otro ahora Ahora, sí, ahora Después de que termine Y también vamos a Algo más quería decirles Sí Ah, y de Narváez De Narváez que se duerme como Ya sé cualquiera Es una cosa Dale, mandalo ¿Qué? Me quedé con una pizza ¿No puedo ir con una pizza ahora? Dale, va, dale Vamos a ver